Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Mi alma te alabia y te bendice Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Hola, queridos hermanos y hermanas. Me doy la bienvenida y que Dios los bendiga por elegir ver este video. Este video es sobre el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 29, y también hay un comentario de David Gusey. Recuerden que la palabra de Dios, el mismo libro de Apocalipsis, dice que cada persona que lee o que oye las palabras del libro de Apocalipsis es bendecido, es bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya, pues vamos a comenzar. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, es a las iglesias de Efesios. La iglesia de Efesios, perdón. Escribe al ángel de la iglesia de Efesios, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del arco de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primer y el postrero que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas robados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. La iglesia de Pergamón se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 12, y escribe al ángel de la iglesia de Pergamón, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balaam a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, dice, Y escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la arrojaré en cana, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y le haré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escruiño los señores y los corazones, y daré a cada uno de nosotros según sus obras. Pero a vosotros, digo a los demás, en teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, No pondré sobre vosotros otra carta, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de viejo, Y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí concluye el Apocalipsis, capítulo 2, verso 29. Leí del 1 al 29. Ahora para el comentario de David Kuzik, un hispano. Bendito sea el Señor. Eso es la carta de las iglesias. Las cartas a las siete iglesias comparten una estructura similar. Cada una de ellas contiene lo siguiente. Está dirigida a una congregación en particular, una introducción por parte de Jesús, y contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia, y contiene un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia, contiene un mandato de Jesús para la iglesia, contiene una exhortación general para todos los cristianos, y contiene una promesa de recompensa al final. Bendito sea el Señor. Podemos ver el estado de cada una de estas siete iglesias, y el estado de nuestro propio andar con Jesús, a ver a lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia en cada sección. La carta de Jesús para la iglesia de Efeso. Primeramente, el carácter de la iglesia de Efeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Al ángel, ¿qué significa eso? Como se discutió en Apocalipsis 1.20. Dice lo siguiente, El misterio de las siete iglesias que viste en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Este ángel puede ser el pastor de la iglesia en Efeso, o un ser angelical que está viendo, está observando las obras de la iglesia en Efeso. De alguna manera, este ángel representa a esta iglesia, pero la carta no es escrita al representante, sino a toda la iglesia. Considero lo que le había o le habla a este ángel como si le hablara a toda la iglesia, y el cual no sé su estado en particular al que es descrito, pero el estado del pueblo en general, el cual está bajo su cuidado, según Clark. Segundamente, Efeso. Ahora, Efeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Efeso era la ciudad donde Pablo ministró por tres años. Vemos esto en Hechos 19.1, Hechos 10, Hechos 20.31, y era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Vemos esto en Hechos 18.24 al 28. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo Timoteo ministraba. Vemos esto en el primero, Timoteo capítulo 1, verso 3, y dice lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando partí para Macedonia para que exhortases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el mismo apóstol Juan ministró. De seguro era un lugar de gran privilegio, de gran predicación. Eso lo dijo Robinson. Efeso también era conocido a nivel mundial por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Efeso tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad, adorada como sexo y moral. Este tremendo templo para Diana en Efeso era tenido como una de las siete maravillas del antiguo mundo. ¡Qué horrible! Era soportado por 127 pilares, cada pilar con 60 pies de altura, inmenso, y estaba adornado con grandes esculturas, una idolatría de otro mundo. El templo de Artemis era también un tesoro mayor y un banco del antiguo mundo, donde los comerciantes, reyes y aún ciudades hacían depósitos y en donde su dinero podía mantenerse seguro bajo la protección de la deidad. Efeso era un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas de índoles supersticiosas y satánicas, libros que contienen fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas y piadosas, abundaban en esas ciudades. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Efeso en la segunda parte. Y dice, El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Estas imágenes son tomadas de la visión de Juan sobre Jesús en Apocalipsis. Estos enfatizan la autoridad de Jesús en la iglesia. Él tiene las siete estrellas. Es como decir, tiene parte del universo en sus manos, el poder del cielo y su inmediata presencia en la iglesia. Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Él anda entre las siete iglesias. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y debería de ser reconocido como el centro de la iglesia. Jesús es el centro. Ahora vamos a ver. Tiene la antigua palabra griega kraten. Es una palabra enfática y completa. Jesús tiene a estas iglesias y las tiene de una manera asegurada. Las iglesias le pertenecen a Jesús, no los libres de la iglesia o las personas de las iglesias. Él las tiene, según dice Apocalipsis. Lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Efeso y dice, Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí vemos que dice en el Apocalipsis fue escrito después, muchos años después, que la mayoría de los apóstoles habían muerto. El último que quedaba era Juan. Y aquí dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has probado. Eso tiene que decir que como hoy en día hay personas que se llaman apóstoles, y hay que respetar las personas que se dicen apóstoles, pero también hay que probarlos para ver si en verdad son apóstoles de Cristo. Muchos dicen, eso es imposible. Ya los doce apóstoles murieron, no pueden ver más. Pero sin embargo, vemos aquí en Apocalipsis, que Jesús está diciendo que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Entonces, ¿qué es que Jesús nos está dejando saber con eso? Que en verdad, si uno quiere ser un apóstol de Jesucristo, lo puede hacer, sea hombre o sea mujer, lo puede hacer. Después que tenga la dedicación a Jesús, como los tenían los apóstoles que vieron a Jesús. Es verdad que los apóstoles de hoy en día no son verdaderos apóstoles porque no podemos ver a Jesús todavía. Esa es la única diferencia. Pero después la dedicación para ser probado y pasar la prueba es posible. Solo que tú tienes que tenerlo en tu corazón, en tu mente, que tú quieres ser apóstol de Dios. Y para ser apóstol de Dios, apóstol de Jesús, hay que hacer lo que los apóstoles hicieron. Y ellos en verdad fueron misioneros en toda la palabra. No solo misioneros como la gente de hoy, pero también se hacían señales y milagros. Si Jesús no hace señales y milagros por medio de ti, como Jesús y los apóstoles lo hacían, entonces en verdad tú no eres un apóstol de Cristo. Tú eres un creyente simplemente. Pero el trabajo, la bendición de apóstol viene de Dios. Pero si tú ponen tu corazón la dedicación y le pides al Padre que tú quieres ser apóstol y quieres que el Señor te apoye en eso, el Señor sí te puede apoyar y bendecir. Y harás milagros y señales en el nombre de Jesús. Pero solo si tú eres sincero o sincera en el deseo de ser un apóstol. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay mucha confusión sobre el hecho del apóstol en el mundo de los cristianos. Pero la verdad es que aquí vemos en Apocalipsis que ser apóstol es una posibilidad, pero será aprobado por la iglesia. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, Y has tenido paciencia y has trabajado harto a mente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bendito sea el Señor. Es posible que nosotros callemos y fallemos aquí y allá, pero seguimos para adelante, nos levantamos, damos rodillas, pedimos perdón y el Señor nos perdona y seguimos para adelante y tenemos más fuerza para seguir adelante. Y dice Apocalipsis, Yo conozco tus obras en esta parte. Jesús mira a su iglesia y él sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para él. Puede haber pecado o corrupción escondido en una congregación, pero esto no está oculto para Jesús. Él nos diría lo mismo el día de hoy. A ambos, a individuos y a congregaciones, yo conozco tus obras. Bendito sea el Señor. También hay cristianos trabajadores que no se acercan al trabajo y así tal trabajo como el que ellos tienen no le darían cansancio a una mariposa. Ahora, cuando un hombre trabaja para Cristo o una mujer trabaja para Cristo, él o ella debería de trabajar con toda su fuerza. Bendito sea el Señor. Tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Jesús sabe lo que está, Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajan duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega de cupomone, el cual significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era una roca sólida. Bendito sea el Señor. Y todavía lo es. ¡Jaleluya! Con alguna excepción de dificultades, pero seguimos siendo roca para el Señor. No puede soportar a los malos. La iglesia de los Efesios también perseguía la doctrina pura. Pablo advirtió a los Efesios en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en mi medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velas, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús, vemos como los Efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. Bendito ser Señor. La iglesia de hoy, como la iglesia de los Efesios, en aquel entonces, debe de probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios, especialmente a los que dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablarán bien de ellos mismos. Bendito ser Señor. Cuanto más grande sea la maldad, el mayor engaño que esconderán. Que Dios nos libre de eso. Esto era grande por parte de ellos. Mostraba espino dorsal de la verdad. Yo desearía que alguna de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión para los días de hoy. Si un hombre es listo, él podría predicar la mentira más vil, pero el peor vómito que haya salido de la boca del infierno. Y a algunos les parecerá bien. Bendito ser Señor. Que Dios le dé límites a personas que están predicando mentiras. Bendito ser Señor. Bendito ser Señor. Aleluya. Y has sufrido, dice Apocalipsis, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. También la iglesia de Dios continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Ellos mostraron una perseverancia, perseverancia, perdón, piadosa la cual nosotros debiéramos de imitar. Por todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, la cual trabajó duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio. La cuarta parte, lo que Jesús tenía en contra de Efeso. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito ser Señor. Pero tengo contra ti, dice el Señor. Jesús empieza con una palabra soberana, pero que significa a pesar de todo eso, Jesús tomó en cuenta todo el bien en la iglesia de Efesios. Y a pesar de todo eso, Él tenía algo contra ellos, pero significa que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir. ¿Qué has dejado tu primer amor? A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor el cual ya no tienen más. Esto se puede describir como una partida definitiva y triste, según Robinson. La distinción entre el dejar y perder es importante. Algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es un acto deliberado. Aunque esto no puede suceder de un momento para otro, también cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. Bendito ser Señor. Aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se miraba bien en el exterior. Si tú hubieras ido a uno de los servicios de la iglesia de Efesios, hubieras podido pensar, esta es una iglesia donde suceden cosas, están haciendo tanto y en verdad cuidan la verdad. Al mismo tiempo, pudieras haber tenido un sentimiento vago y falto de paz. Aunque pudiera ser difícil de captar, no era difícil para Jesús el ver el problema, aun cuando todo pareciera verse maravilloso desde el exterior. El problema era serio, sin amor todo es vano. No es sorprendente que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor se ha enfriado. Dejado tu primer amor, ¿qué amor dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y a los unos a los otros, dejaron su amor por Dios, dejaron su amor el uno por el otro. Probablemente ambos estén en mente, porque estos dos amores van de la mano. No puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia, y no puedes amar a su familia sin amarle a él primero. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Algunas veces un enfoque para trabajar por Jesús eclipsará una relación de amor con él. Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en él. Podemos dejar a Jesús en el templo de la misma manera que hicieron los padres de Jesús. Vemos eso en Lucas capítulo 2, verso 45 al 46. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación enfriarse sus picas e intolerante de la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en el cadáver, en un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo. Cuando la dulzura y luz y amor de Jesús se aleja, bendito sea el Señor. Primer amor. Existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Las cosas no son como solían ser. No es que debiéramos de esperar la misma emoción que tuvimos cuando era nuevo en la vida cristiana. Pero lo nuevo debe de cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor sea más fuerte. Una pareja que haya estado casado por mucho tiempo no siempre tiene la misma emoción de excitación que tuvieron cuando salían por primera vez. Eso se debiera de esperar. Y está bien si esta emoción ha madurado, ha madurado en una profundidad de amor que lo hace aún mejor que el primer amor. Bendito sea el Señor. Pero no hay nada de malo con esa emoción inicial o el querer que permanezca o que sea restaurada. Cuando estuvimos en nuestro primer amor, ¿qué haríamos por Cristo? Y ahora que tampoco haríamos algunas de las acciones que hacemos cuando éramos jóvenes cristianos, pero únicamente convertidos cuando volteamos a ver sobre ellos, pareciera que eran historias salvajes y de vagancia. Bendito sea el Señor. 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 Aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, dice el verso, recuerda por tanto de dónde has caído, dijo Jesús. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es que ellos recuerden. Ellos necesitan recordar por tanto de dónde han caído. Esto significa que recuerden los que ellos solían desear en su amor para el Señor y para el uno para el otro. Bendito ser Señor. Cuando el hijo pródigo estaba en la cocilga, el primer paso para la restauración fue el recordar qué vida tenía en el hogar de su padre. Vemos esto en Lucas 16, versos 17 a 19. Este siempre es el primer paso para regresar a donde debiéramos de estar con el Señor. Arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima o en verdad para sentir nada. Significa el cambiar tu dirección, el ir en un camino diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta antes de que sea muy tarde. Haz las primeras obras, dice Apocalipsis. Esto significa que ellos deben de regresar a lo básico, a las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Hay cosas de las cuales nunca debiéramos de crecer más allá. ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? Bendito ser Señor. ¿Recuerda cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con los cristianos? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? Podríamos pensar que Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras. Los cristianos correrán detrás de casi cualquier método o programa nuevo o extraño para crecimiento y estabilidad. Nuestra corta medida de atención nos hace que nos aburramos fácilmente con la emoción más verdadera. Algunas veces haremos casi de todo, excepto las primeras obras. Y dice Apocalipsis, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, dijo Jesús. Jesús les da una advertencia, pues si no se arrepiente, él removerá su luz y su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrían continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo Jesús. Será la iglesia de Ichabod, donde la gloria se ha ido. Primera de Samuel 4.21 dice lo siguiente. Aparentemente, a menos a corto plazo, los Efesios consideraron, esta advertencia a principios del segundo siglo, no muchos después de que Juan escribiera, Ignacio, al amor y la doctrina pura de los Efesios. Ustedes quienes son la iglesia más santa de los Efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes estando llenos del Espíritu sano, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. De lo que Ignacio escribió al aparecer los Efesios, regresaron a su primer amor sin comprometer la pureza doctrinal. Eso no es siempre un balance fácil de mantener, pero los Efesios al parecer la mantuvieron al menos por un tiempo. Y dice Jesús, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús probablemente para que los Efesios no fueran desanimados de más, le da obra, le da otra alabanza a esta iglesia. Se les halaga porque odian las obras de los Nicolaitas. Pero ¿Quiénes son los Nicolaitas? ¿Y cuáles son sus obras? La doctrina de los Nicolaitas también condenado en Apocalipsis 2.15. Y dice lo siguiente, así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Y en ese pasaje se relaciona a inmoralidad e idolatría. Y en ese pasaje se relaciona a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo también aborreces las obras de los Nicolaitas. Por los apóstoles, ellos llevaban vidas de indulgencias sin restricción. El carácter de ellos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan. El enseñar que es un asunto diferente, el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas, sacrificado a los ídolos. Contra la herejía, libro 1, capítulo 26 de los Padres de Nisea, volumen, página 352. Hipólito, un estudiante de Irenio, escribiendo a principados del tercer siglo, asoció a los Nicolaitas con los Gnósticos. Usted ha oído de los Gnósticos y ellos son creyentes incrédulos. Y dice, hay sin embargo entre los Gnósticos diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y defuminada de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta y estaba en el hábito de inculcar indiferencia en cuanto a vida y comida. Bendito sea el Señor. Algunos han enfatizado los significados de las palabras que componen el nombre Nicolaitas. Nicolás significa literalmente conquistar al pueblo. Basados en esto, algunos puntos presuntuosos de reclamo de autoridad apostólica y del corazón que propone jerarquías. Jerarquías y separa el clero de lo laico. Quizás los Nicolaitas cumplieron todos estos aspectos a ser un sistema típico de Gnosticismo, idolatría y moral jerárquico con misterios escondidos. Los Nicolaitas, como todos los engañadores que llegaban al cuerpo de Cristo, reclaman que ellos no estaban destruyendo al cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de ello. Dice el Apocalipsis, los cuales yo también aborrezco, dijo Jesús. Estas son para poderosas palabras en cuanto a que estas vienen de nuestro Salvador. Quien es tan rico en amor, quien quiera que fueran los Nicolaitas, o sea, lo que fuera lo que ellos hicieran o enseñaran, aprendemos algo sobre ellos de la opinión de Jesús. Aprendemos que el Dios de amor aborrece el pecado y quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. ¡Jaleluya! El que tiene oído, esto califica a todos, o al menos a todos los que escuchen. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Efesios, del día del apóstol Juan. Esta es escrita para nosotros y para todos los cristianos a través de los siglos. Hoy, dice Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas siete cartas aplica a todas las iglesias. Debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a una iglesia. Estas cartas, cada una de ellas, fueron hechas para hablarte a ti. Si solamente tuvieras el oído para oír lo que el Espíritu dice. No fueron escritos siete libros, sino un libro que contenía a estas siete cartas, de la cual cada iglesia, a la iglesia en sus múltiples periodos, pudieran aprender acerca de lo que le interesaba. Las iglesias de la tierra están rociadas por todas partes con cabezas calvas de antiguos pecadores, de los cuales su cabezas calvas de los cuales su cabello ha sido desgastado por la fricción constante de sermones incontables, los cuales han sido apuntados hacia ellos y que han sido observados y que han golpeado al hombre de la panca de atrás. Bendito sea el Señor. El séptimo, la séptima parte, el verso 7, ve la promesa de una recompensa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, Jesús hizo esta promesa, al que venciere. Pero ¿qué es lo que vence este vencedor? Usualmente pensamos en vencer en términos dramáticos, al vencer pecado y guerras espirituales, pero al parecer Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad de sus corazones y la falta de amor marcada por alejarse de su primer amor, como dijo anteriormente. Y dice Jesús, le daré a comer del árbol de la vida. La promesa para estos vencedores es el regresar al Edén y vida eterna. Esto quiere decir en el sentido eterno de llegar al cielo, el cual no era una pequeña promesa a la iglesia que estaba amanezada con la remoción de la presencia de Jesús. También quiere decir en el sentido de ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras visas por medio de nuestro andar en el amor redentor de Jesús. Originalmente la palabra paraíso quiere decir un jardín de deleite. Eventualmente llegó a significar el lugar donde Dios vive, donde Dios está, ese es el paraíso. Bendito sea el Señor. Bueno, esto concluye la revisión, el repaso de la palabra de Efesio. Hemos cubierto mucho, pero hasta ahora lo vamos a terminar. Hasta ahí he decidido matarlo para no ser este video demasiado largo. Y espero que haya sido de bendición para ustedes, para todos, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima. Aleluya. Amén.